Buenos días. Comparecemos hoy para explicar los acuerdos tomados en el Consejo de Gobierno, hoy 26 de marzo, y la situación sanitaria, como todos los días, sobre la crisis del coronavirus. Con respecto a los acuerdos del Consejo de Gobierno, hoy se ha aprobado un decreto de economía y hacienda que modifica el decreto de prórroga presupuestaria de la comunidad para el ejercicio 2020 y que nos permite liberar el gasto necesario, tener la liquidez necesaria para hacer frente a los pagos originados por esta crisis. Como todos ustedes saben, la crisis origina gastos que en este momento exigen liquidez inmediata por las condiciones del mercado, y eso nos hace necesario que el resto de las consejerías, que todas las consejerías, tengan controlado su gasto. Los capítulos uno y dos, naturalmente, se van a seguir cubriendo, pero el resto está condicionado a la necesidad de liquidez por parte de las consejerías más implicadas en esta crisis. También se facilitan las transferencias de crédito de un capítulo a otro y también se designa al consejero de Fomento como órgano de contratación para el COVID-19, lo que nos permite agilizar la contratación de bienes y servicio. Por otra parte, desde la Consejería de Transparencia y Ordenación del Territorio, se propone un acuerdo en el que se habilita la excepcionalidad para solicitar la compatibilidad para desempeñar un segundo puesto o actividad de carácter sanitario y sociosanitario en SACIL y servicios sociales como medida excepcional en esta crisis. Esto quiere decir que nuestros trabajadores públicos podrán solicitar la compatibilidad para prestar servicio o para trabajar en áreas implicadas en la lucha contra el coronavirus, que excepcionaremos las incompatibilidades para todos aquellos que quieran participar de las ofertas de empleo que desde sanidad o servicios sociales se están generando para atender a las necesidades de esta crisis. Por último, se han aprobado contrataciones de emergencia para varias obras en carreteras de la provincia de León. Son obras consideradas urgentes, que de hecho ya están realizándose, por contratación urgente de obras en varias carreteras, en la carretera para restablecer el tráfico, en la León 133, León 460 y León 315, donde en algunos de sus tramos hay hundimientos o roturas que impiden la normal circulación de los vehículos. Dicho esto, y ya fuera del índice de los acuerdos de gobierno y repasando la situación en las diferentes consejerías, antes de dar paso a la consejera de la Sanidad para que nos explique la situación sanitaria, hemos de decirles que se ha informado por parte de todas las consejerías de la actividad en esta semana, la actividad relacionada también con la crisis. Desde la Consejería de Transparencia se nos informa que se han producido más de 28.000 llamadas al 012, más de 1.800 correos, resolviendo dudas fundamentalmente sobre situaciones de empleo. Desde la Consejería de Presidencia se nos informa de la coordinación de todos los delegados territoriales, cómo está funcionando dicha coordinación con todas las gerencias territoriales de servicios sociales, con todas las residencias públicas y privadas, para establecer las necesidades de material, del que hablaremos más adelante. Desde la Consejería de Economía y Empleo se nos informa de los planes acordados con el diálogo social, esos 200 millones que vamos a liberar para proteger a empresarios, pymes y autónomos, como ayer anunció el presidente, y cómo está funcionando la coordinación también desde industria con todas nuestras empresas que se están dedicando en estos días a fabricar equipos de protección individuales para nuestros trabajadores sanitarios y para nuestro sector sociosanitario. Coordinación que está funcionando muy bien, estamos consiguiendo producir miles de pantallas de protección diarias que van a dar mayor seguridad a nuestros trabajadores, cosa que agradecemos enormemente a todas las empresas e industrias de nuestra comunidad. Saben que hemos habilitado un correo con unos retos específicos para nuestra industria de protección, un correo que está en la página que dedica al coronavirus, la Junta de Castilla y León. Por otra parte, se nos informa de la evolución de los ERTE en la comunidad. Voy a dar la cifra exacta, pero son alrededor de 19.130 solicitudes de ERTE, más de 100.000 trabajadores afectados en este momento. Se ha habilitado una forma simplificada de tramitarlos. El volumen de tramitación ha hecho que haya algún pequeño atasco en alguna provincia, pero en general está funcionando a la perfección, dadas las circunstancias. Por otra parte, también se nos informa de la Consejería de Familia y lo queremos reseñar, que se ha intervenido una residencia, la Residencia Valle del Cuco, en la Drada de Aza, con 50 personas mayores viviendo en esa residencia. Se ha decidido intervenirla y reforzar su personal y su dotación y se ha comunicado también el Estado a la Fiscalía. En la Consejería de Cultura se informa de que estamos pendientes de que se reforme la lista de hoteles declarados servicios esenciales, por un error que hubo en la publicación del boletín. Y, por último, y antes de pasar a las preguntas, sí que queremos señalar algo importante respecto a los fondos destinados a la lucha contra esta epidemia, que se han aprobado tanto para servicios sociales como para sanidad, especialmente para sanidad, en el Consejo Interterritorial de ayer. Con la mayor de las lealtades, como nos hemos venido comportando a lo largo de esta crisis hacia el Gobierno, hacia el Gobierno de la Nación, hacia nuestro Gobierno, queremos destacar hoy especialmente que es absolutamente incomprensible el reparto de los 300 millones de euros destinados como fondo de contingencia para la lucha sanitaria. La lucha sanitaria contra esta enfermedad es una lucha que exige fondos, y que exige fondos según el número de enfermos. No tiene mucho sentido, y vamos a tratar de explicarlo para que lo entienda la población, como lo hemos intentado explicar para que lo entendiese el Consejo Interterritorial, y como lo vamos a intentar explicar otra vez para que lo entienda nuestro Gobierno, que si todas las comunidades tenemos financiada, bien o mal, en nuestra opinión mal, pero financiada hasta el día uno nuestra sanidad autonómica, este extra, este exceso, no se haga en relación al número de enfermos que atiende cada comunidad. El gasto extra es un gasto extra en medicamentos, en protección, en respiradores, en material que viene condicionado por el número de enfermos que tiene cada comunidad. Para que se hagan una idea, hemos hecho una sencilla división entre los fondos asignados a cada comunidad autónoma y el número de enfermos por coronavirus que tenían a día de ayer las distintas comunidades. A esta comunidad, en esa división, le salen 900 euros por enfermo de coronavirus. No diré el nombre de las otras para mantener la lealtad más absoluta, pero hay comunidades a las que le salen 3.600 euros por enfermo. Y no es comprensible que el gasto por enfermo sea cuatro veces mayor en una comunidad que en otra. Por tanto, los criterios, los criterios de reparto de ese fondo deben de variar. Insisto, cada comunidad tiene financiada su sanidad con el sistema de financiación que está en vigor. Viene una crisis no esperada, viene una crisis que provoca un aumento de enfermos a la que hay que financiar. No tiene sentido, no tiene ningún sentido en nuestra opinión, y así se lo vamos a trasladar al gobierno y así vamos a insistir, que en dicha financiación pese más la población que el número de enfermos. No tiene ningún sentido. Porque allá donde hay más enfermos es allá donde hay más gasto extra. Y el gasto extra está condicionado por el número de enfermos. Insisto, hay comunidades que reciben con este sistema 3.600 euros por cada enfermo de coronavirus declarado a día de ayer. Y hay comunidades como la nuestra que reciben 900. Creemos que esto no es razonable. No se trata de entrar en la dinámica y en la polémica del agravio, no se trata de eso, se trata de intentar utilizar un criterio racional. El gasto extra que necesita esta crisis está condicionado por el número de enfermos. Por tanto, la financiación extra no debe ir condicionada como la financiación habitual, sino debe ir condicionada por el número de enfermos extra que tiene que atender cada comunidad. Dicho esto, damos paso a la situación sanitaria por parte de la consejera de Sanidad. Bien, muy buenos días a todos. Hoy iniciamos el duodécimo día desde la declaración del estado de alarma. Evidentemente, estos días han sido días extraordinariamente complejos y duros. Desde aquí queremos acompañar en el sentimiento a todos los familiares de los fallecidos, trasladar nuestro apoyo a todas las personas que en este momento están hospitalizadas, y especialmente a aquellas que están graves y a todas las personas que están solas porque están en una situación de aislamiento. Queremos hacer un recuerdo a nuestra compañera Isabel, fallecida el martes. Trabajamos para ustedes y, por lo tanto, tenemos muy claro que juntos lo vamos a lograr. Es muy importante volver a repetir lo que repetimos siempre. Si queremos una enfermedad tan contagiosa como esta, pararla, tenemos que hacer cuarentena social. Es evidente que el comportamiento de nuestra sociedad, de la sociedad de Castilla y León, está siendo ejemplar. Estamos pasando las tres fases. Pasamos una fase inicial de miedo con una compra por pánico, alta incertidumbre, acopio de recursos. De recursos, llegamos ya a una zona de aprendizaje en la que empezamos a darnos cuenta del esfuerzo colectivo, de empezar a controlar la situación, entender lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros y hacer incluso un consumo selectivo de elementos, no solamente de alimentos, sino incluso de noticias. Empezamos a darnos cuenta de las noticias que no son verdad, de las noticias que son bulos y que tenemos que tener mucho cuidado con ellos y empezamos a consumir más las noticias de las fuentes oficiales. Y estamos llegando ya a una zona de crecimiento como sociedad en la que cada uno de nosotros pensamos cómo podemos ayudar y encontramos un propósito. Y aquí, en este momento, lo que quiero es agradecer a todas aquellas personas, empresas, todas las personas que nos están ayudando de manera individual o colectiva, muchísimas gracias a todos. Esto denota quiénes somos, cómo somos y, evidentemente, es importante para que esto nosotros lo podamos conseguir. Tenemos casos confirmados en España en el momento actual, 56.188 casos confirmados, con 31.912 hospitalizados. De ellos, 3.679 están en la UCI y 4.089 fallecidos. El número de casos en Castilla y León son 2.488, de ellos 548 son nuevos. Supone un incremento del 18,6% con respecto a ayer. Ayer crecimos un 19,5. En Navila tenemos un total de 270, con nuevos 44. En Burgos, 530, con nuevos 45. En León, 516, nuevos 78. Palencia, 139, nuevos 48. Salamanca, 629, nuevos 96. Segovia, 361, nuevos 61. Soria, 339, nuevos 76. Valladolid, 598, nuevos 97. Zamora, 106, nuevos 3. El COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente y, por lo tanto, además del registro que tenemos de los casos confirmados por PCR, seguimos un registro de cuáles son los casos declarados por los médicos, especialmente los médicos de familia, pero todos los médicos que atienden están obligados a declarar la enfermedad. Y en el momento actual tenemos 18.231 casos, entre casos posibles y casos confirmados. La información está disponible en la página web de la Junta. ¿Hay alguna leve mejoría en cuanto a incidencia diaria registrada en este sistema? Tuvimos 3.000 casos nuevos el lunes, 2.400 el martes, 2.200 el miércoles. Las tasas ajustadas por edad y sexo son algo más frecuentes en mujeres, sin embargo, en edades mayores la tasa se invierte y empieza a ser más frecuente en hombres, al igual que los fallecimientos. En los casos hospitalizados son 1.791 personas, de las cuales en planta están 1.563. Las personas que están en tratamiento con antivirales son 2.362 y nuevos 331. Los casos que están ingresados en las unidades de cuidados intensivos, en las UCIs, son 228 personas, 25 de ellas nuevas fallecidos, 253 fallecidos en los hospitales, 47 en las últimas 24 horas. Las altas, 423 altas en total, 115 en las últimas 24 horas. Profesionales que están en aislamiento y son positivos, 1.642 profesionales aislados, de los cuales 630 son positivos. Es importante la cuarentena social porque es muy importante evitar, lo más que podamos, los riesgos que tenemos también para los profesionales. Las pruebas realizadas en total, 8.828. El estado de situación de nuestros centros sanitarios. Tenemos en el momento actual una tasa de ocupación de las camas de hospitales del 80% y un 74% en UCIs. Estamos ya haciendo las pruebas de detección molecular en más hospitales, en Ávila, en Segovia y en Soria, para agilizar el tiempo de respuesta en tener los resultados, ya que si dependíamos del Centro Nacional de Microbiología, el atasco y el retraso empezaba a ser ya muy importante. Estamos trabajando en red con todos nuestros recursos. Los planes de contingencia que hemos diseñado para los diferentes centros tienen, como ya les he comentado muchas veces, en cuenta muchos recursos, tanto los recursos propios, es decir, los recursos sanitarios públicos, como los recursos de la sanidad privada cercanos y recursos no sanitarios que pueden utilizarse en ciertos casos. Es decir, que cuando veamos que nuestras tasas de hospitalización van incrementando, lo que estamos haciendo ya en algunos casos es utilizar esos hospitales de apoyo, esos recursos de otros centros en este momento privados. Aparte del total de las camas públicas y que vamos ampliando, contamos con más de 650 camas en la sanidad privada y más de 1.600 de recursos no sanitarios. Sin embargo, la rápida evolución y el aumento de casos puede hacer que precisemos recursos adicionales y ustedes estarán viendo en diferentes puntos de nuestra comunidad, como puede ser Valladolid, como puede ser Aranda de Duero, como puede ser Segovia. En todos estos sitios pueden encontrar que estamos construyendo más recursos, pero esa construcción de recursos lo que trata es de adelantarnos a una posible situación de altísima emergencia en la que haya una saturación de todos los recursos que tenemos externalizados. Es evidente que en las ciudades grandes, con hospitales grandes, esto va a producirse menos frecuencia, pero es evidente que esto nos puede aparecer en otros tipos de recursos. Estamos trabajando en red. ¿Esto qué quiere decir? Que los hospitales se están ayudando los unos a los otros y en momentos determinados a lo mejor necesitamos recursos alternativos como los que he comentado de la Feria de Muestras de Valladolid o en Aranda de Duero, un hospital que estamos montando. Quiero dar las gracias a Sonorama, que nos está ayudando mucho en esto. En Soria también estamos aumentando nuestros recursos por ayuda de otras instituciones. En Segovia ya estamos en plena construcción del hospital de campaña en el que estimamos que habrá 100 camas atendidos por 6 a 8 médicos. Estamos buscando enfermería y técnicos de cuidados de enfermería. En el Consejo Interterritorial, ayer lo ha comentado ya el vicepresidente, se hizo un reparto de dinero y en Castilla y León nuestra cantidad son 17.277.153, pero evidentemente con criterios que no compartimos. Seguimos pendientes del Ministerio de Sanidad, el borrador de la orden para producir y vender geles hidroalcohólicos, pero evidentemente ya estamos fabricando y ya estamos en contacto con perfumerías como pueden ser L'Oreal, que está fabricando estas sustancias que son importantes para prevenir cuando no podemos utilizar el agua y el jabón. Estamos con el reparto material de los aviones que aterrizaron el pasado martes de la manera siguiente. Algo más de 185.000 mascarillas FFP2 para el sistema sanitario, 126.000 mascarillas FFP2 para centros sociosanitarios y residencias y 35.000 para la industria agroalimentaria. Los datos de reparto comenzarán a colgarse, como ha dicho el vicepresidente en la web de la Junta de Castilla y León. Esperamos no tardar en recibir más materiales. A día de hoy ya tenemos cerrada la compra de 800.000 mascarillas quirúrgicas, 925.000 mascarillas FFP2, 500.000 mascarillas FFP3, 900.000 guantes, 1.000.000 de batas impermeables, 4.000 buzos 3B, 150.000 gafas montura integral, 2.000 pantallas faciales y 12.000 kits diagnóstico de detección en sangre y los 25.000 test rápidos y 20.000 test normales. Estas compras, junto con la capacidad de producción propia que se está organizando con otras consejerías y empresas colaboradoras, esperamos que cubran todas nuestras necesidades. Pero, evidentemente, lo que queremos es seguir consiguiendo más para tamponar todas las posibles necesidades que podamos tener. Seguimos enviando equipos de protección a nuestros profesionales sanitarios y de residencias. Para los sanitarios hemos enviado durante todos estos días lo siguiente. Mascarillas, 343.760.000, FFP2, 224.371.000, FFP3, 11.773.000, guantes 1.358.225, batas 43.322, buzos 27.160, gafas 9.310, pantallas 1.605, calzas 281.279, capuces 16.627, geles 3.093, pijamas 941. Para los centros sociosanitarios, mascarillas 150.230, FFP2, 129.759, guantes 236.630, batas 4.428, buzos 531, gafas 137, calzas 113.690, capuces 4.225, geles 345 y pijamas 275. Estamos teniendo problemas con ciertos envíos y estamos preocupados por determinadas compras que hemos hecho en todos los puntos del planeta. La verdad es que estamos moviéndonos todos, desde todas las consejerías y desde el gobierno para intentar conseguir todo el material necesario. Por ejemplo, la compra de respiradores que hicimos en Estados Unidos hace ya algunas semanas, pues está retenida en la aduana. No sabemos el motivo, cada día es un motivo, pero lo tenemos en este momento inmovilizado y estamos buscando todo tipo de alternativas a estos envíos. Nos llegan muchas preguntas de los ciudadanos en relación al COVID auto. No estamos haciendo test de detección rápida, no estamos haciendo test de detección rápido. Lo que estamos haciendo es una manera rápida de hacer los test de detección molecular, que es absolutamente distinto y entonces se han desarrollado en determinadas ciudades en las que era necesario no tamponar a los profesionales que van recorriendo los diferentes sitios donde tienen que hacer las tomas. Y lo estamos haciendo a través del COVID auto y hay diferentes puntos ya en nuestra comunidad donde lo que se está haciendo es este test, pero los test son los test de detección molecular, no son los test rápidos que todavía no hemos recibido. Es un modelo de organización diferente que lo que nos permite tomar las muestras, igual que se viene haciendo desde el principio, pero lo que intentamos es agilizar el proceso y reducir así el uso de equipos de protección. Con uno podemos atender a muchas situaciones. Aquellos pacientes aislados en casa que sean susceptibles de muestra, la cita se les da desde atención primaria y se les realiza en su domicilio. Ahora mismo disponemos de COVID auto en Valladolid, Hospital Río Ortega y El Bierzo, pero no significa que el Hospital Río Ortega esté haciendo test de detección rápido. Está haciendo, como he dicho antes, una manera rápida de hacer el test de detección molecular, que es la PCR, lo que tenemos como método habitual hasta el momento de detección de la enfermedad. Queremos recordar que pueden encontrar toda la información en la página web. Queremos agradecer a toda la población que está empezando a hacer un uso muy razonable y muy racional del 900, porque la mayor parte de personas que están llamando al teléfono son ciudadanos sintomáticos o son ciudadanos asintomáticos, pero que han tenido contacto con positivos. Y esto es importante a la hora de poder agilizar la respuesta del número 900. También tenemos a su disposición, como ya he comentado estos días, el autotest que está en la página web. Llevamos ya más de 245.000 accesos desde su puesta en marcha. Y esto es importante porque permite a cada una de las personas valorar si puedo tener o no el coronavirus. Quiero recordar también a todos los profesionales de atención primaria que están aislados en su casa que precisamos su ayuda para que sigan atendiendo a los ciudadanos. Y, de hecho, ellos mismos nos la ofrecen. Y esto nos ha llevado a hacer que puedan tener acceso a Medora desde su casa y puedan hacer el seguimiento y las consultas telefónicas. Es decir, que si son profesionales que están en cuarentena, que están bien, que están sin síntomas, pues, evidentemente, necesitamos toda su colaboración y todo su apoyo. Y les facilitaremos todo lo que les sea preciso. Ellos tienen que contactar con el coordinador de su centro de salud que les explicará a él cómo hacerlo. Pero la conexión se va a poder hacer Medora desde mi domicilio y las consultas telefónicas también. Y eso, evidentemente, va a poder ayudar y descargar al resto de profesionales que siguen en el centro de salud. Recordar también que la atención telefónica de los equipos COVID-Atención Primaria son con los que se conecta a través del sistema de cita previa. Es un sistema de 24 horas. Lo decimos porque estamos viendo que las llamadas se concentran de 8 a 3. Y no, es un teléfono de 24 horas. Se puede llamar en cualquier momento. Y esto es importante que lo hagamos para no tener demasiadas llamadas en cola. Entonces, tiene que saber nuestra población que lo tienen durante las 24 horas. Seguimos pidiendo voluntarios. Recordamos que nuestro correo de voluntarios es voluntarioscovid19.es. Es importante que los voluntarios nos apunten su correo electrónico. En el correo electrónico, perdón, que nos mandan, nos digan qué categoría profesional tienen, en qué provincia están y cuál es su teléfono de contacto. Y agradecer a los más de 2.000 voluntarios que ya han contactado con nosotros y que, evidentemente, según el perfil de los voluntarios, los iremos distribuyendo para las diferentes estructuras que tenemos. Se ha creado también un email para que las empresas puedan donar material sanitario que incluimos en seis retos. Las máscaras y pantallas de protección facial, 80.000 unidades. Batas plastificadas, 80.000 unidades. Mascarillas quirúrgicas, todas las unidades posibles. Mascarillas FFP2 y FFP3, 40.000 unidades. Buzos plastificados, 80.000 unidades. Hidrogel desinfectante, todas las unidades posibles. Toda empresa que pueda colaborar a conseguir este tipo de material, por favor, que escriba a covid-oferta-producto-cyl, es decir, castellaleón, arroba, jacil.es. covid-oferta-producto-cyl, arroba, jacil.es. Y luego, volver a decir, todos trabajamos para ustedes. Todos los profesionales, sanitarios y no sanitarios, están trabajando para ustedes. Pero lo que está claro es que solos no lo vamos a poder lograr. Por favor, quédense en casa. Y si tienen síntomas, quédense en sus habitaciones. Esto es lo mejor que pueden hacer, lo mejor que podemos hacer para contener esta infección. Bueno, vuelvo a repetir, es muy contagiosa y tenemos que evitar que el contagio se produzca. Es la única manera de limitar esto. Estamos ahora en una muy mala semana. Esto va a seguir así y, con su ayuda, estoy absolutamente convencida de que lo lograremos. Muchísimas gracias. Buenos días. Comenzamos con las preguntas. Tenemos muchas y de bastantes medios, de modo que le ruego respuestas lo más breves posible. Roberto Mayado, Onda Cero. Se ha publicado el listado de hoteles que podrían formar parte del plan de contingencia, pero muchos de ellos están cerrados y con ERTE. ¿Tendría que ser su personal el que asumiera las tareas de asistencia y limpieza de las instalaciones? Algunos han pedido que se les saque de la lista si fuera así. Bueno, como ya hemos comentado, la lista tiene que sufrir correcciones que se han enviado al ministerio. Pero si los establecimientos tienen contratados servicios de limpieza propio, deben de hacerlo ellos. Y si no lo tienen, existe un protocolo a través del plan Cal en el que se debería hacer constar esa situación y entonces la limpieza pasaría a hacerla a la UME u otro servicio. Alba Camazón, eldiario.es. ¿Se va a derivar a la sanidad privada otros casos hospitalarios de Castilla y León y no solo los del río Ortega y Clínico? En las cirugías que se deriven a la privada, ¿quién operará al paciente en los casos que lleven un seguimiento como los oncológicos, su médico de referencia o un profesional de la privada? Bueno, vamos a derivar a la privada todos los casos que los distintos gerentes tengan planificado en sus planes de contingencia y externalización. Ellos lo han definido en el caso de los hospitales de Río Ortega y del Clínico de Valladolid. Serán nuestros médicos de nuestros hospitales los que operen a sus pacientes en las instalaciones de los hospitales privados. Utilizaremos las instalaciones de los privados con nuestros profesionales. En cualquier caso, si queremos reseñar que naturalmente no está limitado ni al Río Ortega, ni al Clínico, ni a Valladolid, ni al León. Toda la red de asistencia privada está a disposición en estos momentos de la Consejería de Sanidad para todo aquello que sea necesario. No hay ningún trato discriminatorio ni por provincias ni por hospitales. César Aldecoa, de Radio Castilla y León. Desde CESIF han denunciado una discriminación a la hora de realizar los test del COVID-19 con el personal sanitario no facultativo. Este sindicato señala que SACIL ha excluido de las pruebas a ese personal, como enfermeras o celadores en el Río Ortega. Conociendo la escasez de pruebas PCR, ¿es a esta situación real? ¿Con qué criterios se decide a qué profesionales sanitarios realizar la prueba y a quiénes no en este y en todos los hospitales? Bueno, desde el Servicio de Riesgos Laborales, dada la falta de PCR, se establecieron unos criterios para dar prioridad a los profesionales para realizar la PCR al estar escasas. Pero estos criterios no son criterios por estamento, sino criterios por exposición, dependiendo de la exposición y del riesgo que tengan los profesionales. El personal básico son los profesionales de UCI, reanimología, medicina interna en el hospital y los profesionales de atención primaria que prestan atención directa en el COVID. Pero es el riesgo el que determina la necesidad de PCR y, si esto ha sucedido, pues será reconducido porque es el riesgo lo que lo determina, no el estamento. Aurelio Martín, el día de Segovia. Parece que por fin se va a instalar el hospital de campaña en Segovia. ¿Cuándo? ¿Va a ser la única medida para aliviar la situación del hospital general, que se encuentra al límite y desbordado y con personal pendiente de resultados y en sus casas? Bien, evidentemente no es la única medida. Como hemos dicho anteriormente, se está montando el hospital de campaña en Segovia, que cuenta con 100 camas. El personal lo tiene que aportar el hospital y el convoy ha salido esta misma mañana desde Salamanca con destino a Segovia para seguir el montaje. Pero es evidente, como hemos dicho antes, que trabajamos en red y esto quiere decir que podemos estar trasladando pacientes de un hospital a otro según la situación que tenga cada hospital. Y así es como lo estamos haciendo ya. Eugenio de Ávila, el día de Zamora. Los últimos datos conocidos de contagios en Zamora señalaban solo tres positivos nuevos. ¿Le resulta sorprendente la bajada en la proporción? ¿Podrían confirmarnos si son casos reales o no se están pudiendo realizar las pruebas PCR por algún motivo? Por lo que parece, los C rápidos comprados en China no funcionan y esa solución ya se nos plantea lejana. Bueno, posiblemente el corto tiene razón. Yo creo que el corto incremento se debe más a la cantidad de pruebas que tenemos pendiente de resultado y posiblemente en próximos días hay un incremento de número en Zamora porque hay un retraso. Es decir, esto no es real, los tres positivos, porque hay todavía un estancamiento en los resultados. En cuanto a los test rápidos, se están ahora evaluando y se está haciendo una evaluación en bajada onda con otros laboratorios para intentar ver la validez de los test rápidos y realmente si estos nos proporcionan. Lo que sí que es verdad es que a poco que ayuden será una ayuda para disminuir la necesidad de los otros test que son más válidos, que son los test de prueba de detección molecular. En este respecto, sí que conviene reseñar que efectivamente faltan test de realizar en Zamora, pero los registros de Medora, también los registros de pacientes sintomáticos sin test, también le colocan a Zamora como la provincia con menor número de afectados. Y eso tiene también su explicación por su disposición de la población y por sus relaciones con los focos de contagio. Con respecto también a los test rápidos, decirles que había una noticia de hace unos minutos de la Sociedad Española de Microbiología y Infecciosa sobre la validez o no de estos test rápidos que nosotros tendremos que valorar. Pero efectivamente parece que tienen muchos problemas de sensibilidad y veremos a ver si es posible implementarlos, lo cual parece dudoso en este momento. Félix Oliva, de Tribuna Grupo. ¿Qué nivel de precisión tienen los test COVID auto que se están utilizando, tanto los comprados por la Junta como los facilitados por el Gobierno? Bueno, pues vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Los test de COVID auto son exactamente igual que los test que se hacen en los hospitales o las tomas que se hacen a domicilio. Es el mismo test de detección molecular. Es una manera rápida de hacer los test, pero el test sigue siendo el mismo test, la PCR, lo que hemos utilizado hasta ahora. Martín Díaz, de la Gaceta de Salamanca. ¿Cuál sería la forma correcta de deshacerse de los EPIs una vez utilizados? ¿Está previsto recordar esta normativa a los profesionales? En Salamanca se han visto casos de EPIs depositados en papeleras, en plena calle o en la basura de las casas cuando se realizan visitas a domicilio. Bueno, es evidente que si es ropa no contaminada se puede hacer, pero desde luego no lo recomendamos de ninguna de las maneras. La ropa, sobre todo si es contaminada, debe ser colocada en doble bolsa con cierre hermético y en el contenedor de bioseguridad. Todas las gerencias tienen un servicio de seguridad de riesgos laborales que seguro que les han informado de ello y de cómo actuar, pero estamos constantemente remitiendo las indicaciones aunque hayan sido dadas ya. Si la ropa está contaminada se tiene que tratar como tal. Montse Serrador, ABC. ¿No les parece contradictorio que haya hospitales privados de la comunidad vacíos y con medidas de flexibilización horaria por falta de trabajo y al mismo tiempo se estén buscando profesionales sanitarios y levantando hospitales de campaña? Bueno, no nos parece contradictorio. Es decir, lo que está claro es que los hospitales ahora privados de la comunidad los tenemos en algunas de las áreas están en reserva y por lo tanto todavía no hemos llegado a la situación de ocupación y de traslado de pacientes a esos recursos y que estemos trabajando en un escenario peor pues es absolutamente compatible. O sea, lo que estamos es de alguna manera conteniendo la situación y trabajando para que no nos sorprenda si realmente aumentan mucho los casos y necesitamos otras alternativas. ¿Que llegamos a no utilizarlas? Ojalá. Ojalá lleguemos a no utilizarlas y será estupendo. Pero se está haciendo de manera muy planificada y organizada en todas y cada una de las gerencias. Quiero decir a este respecto que hay que felicitar especialmente a la Consejería de Sanidad y a la Dirección de Emergencias por su planificación. Lo que están viendo los ciudadanos en Castilla y León, efectivamente, están viendo que aún hay camas vacías, están viendo que aún hay hospitales vacíos. Lo que no están viendo los ciudadanos en Castilla y León es gente tumbada en el suelo. Y eso está ocurriendo porque hay una excelente planificación. Ojalá, ojalá podamos mantener camas vacías. Eso querrá decir que estamos cumpliendo nuestros objetivos. Pero ahora mismo todos los recursos, insisto, la sanidad privada, los hospitales de campaña que se están levantando, para que la gente lo entienda, estamos intentando correr delante de una ola, llegar antes que la ola. Esa es la situación. Por eso hay hospitales vacíos. Por eso en esta comunidad no hay gente tumbada en el suelo de los pasillos. Por eso todo el mundo está en la cama. En eso estamos trabajando. Y lo normal es que en este momento esos hospitales estén vacíos, porque la previsión es que esto va a crecer. Si ya lo estuviéramos, ya estaríamos en una situación dramática. Carolina Tabanera, COPE Castilla y León. ¿Es cierto, como afirma Sánchez, que el 24 de enero las comunidades ya estaban al tanto de la evolución del coronavirus? ¿Cree que el Gobierno central está actuando con responsabilidad en esta crisis sanitaria? ¿Se plantean dar un paso al frente y reforzar las restricciones para no lamentar en el futuro? Bueno, en principio, desde esta comunidad hemos mantenido una actitud muy proactiva en relación al problema. Quizá antes de la toma de decisión a nivel nacional nosotros ya estábamos planteando el que se aplicaran lo más posible todas las indicaciones que nos estaban haciendo el Consejo Europeo de Prevención y Control de las Enfermedades. Estaban hablando de la cuarentena social, estaban hablando de la limitación de la movilidad, estaban hablando del cierre de los colegios, pero a este no le consideraban como extraordinariamente importante. Sin embargo, bueno, pues estábamos viendo que algunas de estas medidas se tomaban antes que otras que nos parecía importante en Castilla y León que se tomarán todas juntas. Y tanto es así que desde el Gobierno se pidió al Gobierno central que declarara zona de alarma a Castilla y León y, bueno, horas después se hizo el llamamiento, se hizo la determinación para toda España. Pero sí que es cierto que nosotros sí que mantenemos una actitud proactiva y en algún momento solicitando de manera muy intensa el que se haga todo lo que se tiene que hacer, porque es la manera de prevenirlo y la manera de tamponar esta situación y de hacer que sea lo mejor posible. Sí, también nos gustaría señalar con respecto a la pregunta de si creemos que el Gobierno central está actuando con la responsabilidad necesaria. Lo hemos dicho desde el principio de la crisis y lo vamos a repetir siempre que sea necesario. Esto es una crisis nacional, es una emergencia nacional, es una situación que muchos han comparado a una situación de guerra, de catástrofe. Y en estas situaciones el Gobierno es nuestro Gobierno. Nosotros no aprovecharemos esta situación para hacer política. Estamos intentando ayudar, estamos intentando anticiparnos. Hemos pedido que se tomarán medidas, a veces antes, casi siempre antes, pero también tenemos que decir que este no es el momento de pedir responsabilidades. De todo lo que ha ocurrido estos días, todos vamos a sacar importantes reflexiones. Y de todo ello queda registro y queda constancia y habrá un día para analizarlo. Pero este no es el día. Este es el día de remar. Este no es el día de los críticos, de la gente que ya lo sabía todo. Este es el día de ayudar. Y esta comunidad, y queremos recalcarlo y yo quiero recalcarlo especialmente, está comportándose de manera excepcional, tanto desde la manera de los ciudadanos individualmente, como desde las empresas, como desde las industrias. Y es lo que nos toca en este momento. Nos toca eso y proteger, como muy bien ha dicho la consejera, siempre, en la medida que podamos, proteger lo más posible a quienes están en la primera línea de este combate, que son nuestros profesionales. Por tanto, no nos encontrarán a este Gobierno aprovechando esta situación para hacer crítica al Gobierno. Haremos propuestas, diremos cosas a veces más duras o menos duras, pero lo haremos siempre desde la lealtad. Tiempo habrá cuando esto pase. Luis Falcón, Noticias Castilla y León. ¿Hay algún hospital de la comunidad en el que se esté priorizando o esté próximo la atención a los pacientes con mayor esperanza de vida? De momento no hemos llegado a esa situación. La ocupación de las UCIs nos está dando margen, incluso de las UCIs extendidas. Rubén Fariñas, León Noticias. ¿Cree que realmente es la mejor opción centralizar pacientes en Valladolid y no sería una opción viable establecer un segundo punto en la comunidad llegado el caso? ¿Se ha barajado esta opción y se ha estudiado la posibilidad de que el Palacio de Congresos de León pudiera ser utilizado? Vamos a ver. La opción del Palacio de Congresos de León está incorporada, no es desechable, pero de momento vamos viendo las necesidades de cada provincia y las vamos estudiando. Si la Gerencia de León lo demandara, por supuesto que nos pondríamos a ello. Sonia Díaz, Europa Press. El ministro de Sanidad informó ayer de la compra de material a China por 432 millones. En esa cantidad están incluidos los 10 millones de los que informó ayer el presidente de la Junta. Si no es así, ¿se sabe cuánto de esa cantidad llegaría a Castilla y León? ¿Se prevé por fin la llegada de todo ese material esta semana, como anunció ayer Illa? A día de hoy, ¿cuál es el grado de ocupación de los hospitales y UCIs de Castilla y León? Son varias preguntas. La primera parte, si quiere, se la contesto yo. No, esos 10 millones no están incluidos en esos 432. Son más de 10 millones, son 12 millones de euros los que ya ha gastado la Comunidad de Castilla y León en compras ya en firme, compras ya realizadas. También ha fletado los aviones para la próxima semana, también en firme todo lo en firme que en esta crisis son las cosas, pero los pagos están hechos, están hechos los pagos del material y los pagos del flete del avión. Por tanto, no están incluidos esos 432 millones. Hoy la propia Embajada China ha explicado que esas compras están todavía en gestión. No sabremos cuánto vendrá, no sabemos cuándo llegará y en nuestra corta experiencia de estos días no es una buena idea hacer anuncios hasta que los aviones no están en vuelo. Consejera. Sí, yo creo que con la pregunta siguiente creo que me siguen preguntando por las UCIs y el grado de ocupación. El grado de ocupación de las camas de los hospitales es el 80% y el 74% en las UCIs. Evidentemente lo tenemos provincializado, lo tenemos por hospitales, pero esto es un dato que va cambiando porque las situaciones van cambiando y además de manera muy rápida. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. La carpa de triaje preingreso del UBUS se tildó de recurso urgente. ¿Qué falta para que habrá? Si ese equipamiento, ¿puede precisar qué y qué plazo de apertura barajan? Bueno, pues falta un equipamiento que es imprescindible, pero en breve se va a poner en marcha. Porque, bueno, son la compra de algún portátil y no tardará, yo creo que va a tardar muy poco en estar en marcha ya. Marga Enríquez, Radio Nacional de España. ¿Hay alguna razón por la que los casos se hayan disparado en Salamanca? Hay muchos enfermos jóvenes allí y preguntaba también por los casos de Zamora y su bajada, pero creo que en este caso ya se había respondido. Sí, en el caso de Zamora es por los resultados que están pendientes y en cuanto a Salamanca, los jóvenes representan menos de un tercio y tiene un comportamiento muy similar al resto de las provincias. Es decir, la distribución por edades es muy parecida. Como decía hace unos días, la mayor parte de la distribución es entre los 40 y 60 años, más en mujeres en esta franja etaria, pero a medida que va aumentando la edad es más en varones y en varones mayores. María Rosado, Agencia F. Sabemos que existen planes de contingencia en cada hospital, pero ¿pueden darnos una explicación general de todas las provincias de la comunidad sobre cuál es el plan de instalación de hospitales de campaña o utilización de recursos como ferias de muestras? Bueno, el número de camas lo he comentado en la exposición general, es decir, cuántas camas tenemos en cada uno de los hospitales, cuántas camas tenemos en recursos privados y cuántas camas tenemos en recursos que no son estrictamente sanitarios. En cuanto a los planes de instalación de los hospitales de campaña se va instalando, ya tenemos Segovia, probablemente en Aranda de Duero tendremos un hospital de campaña también y la utilización de otros recursos como ferias de muestras se van haciendo según el avance de la enfermedad. Pero, como bien decía antes, el presidente nos vamos ajustando, vamos de la mano, vamos por delante de lo que nos va diciendo la evolución de la epidemia para ir avanzando más. Y los planes de contingencia son extensos de cada una de las provincias y están perfectamente determinados. Ana Santiago, El Norte de Castilla. Si el contingente de material que llegó a Zaragoza está esperando para distribuir en un almacén de la comunidad y en los hospitales siguen reclamando material de protección, ¿hay algún problema interno en esa distribución? No, en principio se hace inventario de los materiales, es decir, necesitamos saber qué tenemos para saber qué cubrimos y qué necesidades tenemos futuras. No podemos llegar y entregar sin saber por qué en una crisis, en una epidemia hay una clave fundamental, se llama planificación. Y si no planificamos nos va a desbordar el tema, entonces inventaríamos y ya se priorizan las necesidades y a grandes rasgos ya se está empezando a distribuir las 185.000 mascarillas para recursos sanitarios, las 125.000 mascarillas a los recursos sociosanitarios y las 35.000 a las empresas agroalimentarias. Sí, a este respecto es importante insistir que el hecho de la centralización, como la centralización de la compra, que está dando lugar a múltiples bulos, que también queremos aclarar. Todas las compras, la inmensa mayoría de las compras, se están haciendo desde el Hospital Rey Ortega. Eso no quiere decir, naturalmente, que se les esté quedando al Hospital Rey Ortega, sino que el centro de compra al que hemos habilitado es el hospital y está comprando para toda la comunidad. Y toda la distribución se hace centralizada, precisamente, como ha dicho la consejera, para asegurarnos de que cada provincia, de que cada hospital tiene el material necesario. Como somos conscientes de esta situación y de la situación, a veces, de alarma y de que la situación, a veces, en algunas provincias corren rumores, hemos tomado, precisamente, la decisión esta mañana de hacer público en nuestra página web el reparto de todo el material que llega provincializado y por gerencias, para que a todo el mundo le quede claro qué hacemos con el material, de dónde viene y a dónde va. He de decir que el esfuerzo que se está haciendo, también, desde la Consejería de Transparencia y desde los responsables de la página web y de los responsables de los datos en la comunidad, es un esfuerzo muy intenso de poner todos los datos a disposición del público y de los medios de comunicación. Pero creemos que es un esfuerzo que está valiendo la pena porque nos está permitiendo explicar y analizar bien la evolución de la crisis. Es más, estamos seguros que, cuando empecemos a publicar esto, esto nos ayudará a mejorar también el reparto, porque probablemente empezaremos a ver nosotros o los medios de comunicación o alguien, si hay algún problema o alguna disfunción en el reparto que tenemos que corregir. Pero, insisto, nada tiene que ver la centralización imprescindible en esta situación con una falta de equidad y, naturalmente, cuando hagamos público los datos, se verá. Tenemos dos preguntas seguidas sobre el problema del personal en las residencias, pero vamos a formular ambas. Se trata de Félix Villalba, del Mundo de Soria, y Ana Gaitero, del Diario de León. Preguntan que se está solicitando personal para las residencias y en qué porcentaje de la plantilla normal este está operativo y cuál es el número de profesionales contagiados y aislados en las residencias de Castilla y León en total y por provincias. Y también qué planes tiene la Junta para paliar esos problemas de personal por el contagio de muchos de ellos y si piensan hacer frente a este problema con una estrategia de atención específica a un colectivo tan vulnerable, porque varias residencias están haciendo llamadas de socorro y las familias están desesperadas. Bueno, en primer lugar, tenemos que señalar que en la actualidad Castilla y León tiene 810 residencias de mayores, en las cuales hay 53.000 plazas. En este momento tenemos un seguimiento diario de la evolución en estas residencias, que también publicamos a día de 26 de marzo. Tenemos 2.739 pacientes aislados, confirmados ingresados 442 y fallecidos 101. Lo tenemos residencia por residencia, donde los tenemos aislados, donde los tenemos en observación. De manera diaria, los equipos COVID visitan aquellos centros en los que es imprescindible. De manera diaria, se nos informan las relaciones territoriales las necesidades de personal, como han visto. Hoy mismo hemos intervenido en una de esas residencias. Por tanto, estamos encima del asunto de manera diaria. Hay que decir que unas son públicas, otras son privadas. Todas ellas están siendo tratadas con el mismo criterio de equidad y en este momento no hay nada, ni público ni privado. Todas ellas están bajo la supervisión de la Junta y estamos dando respuesta a las necesidades de personal. Entendemos la angustia y la ansiedad de los familiares en este caso. No poder ver a los mayores, saber que tus padres están en una residencia aislada, a la que no puedas acudir, que enferman y no los puedes ver. Y ver la muerte de tus seres queridos sin poder estar con ellos genera muchísima ansiedad. Y somos conscientes. Pero quiero que sepan todos los ciudadanos de Castilla y León que estamos haciendo un seguimiento diario sobre cada una de las residencias. Que a día de hoy, y sabemos que esto no va a seguir así, pero hemos hecho una evaluación de mortalidad de residencias de 1 a 24 de marzo del año pasado, comparándolo con este año, he de decirles que hasta esa fecha la mortalidad no es superior. Sabemos que no va a ser así. Estamos casi seguros de que la mortalidad por la edad y por el grado de contagiosidad de la infección se va a disparar. Somos conscientes de ello. Pero que sepan que cada día, cada delegación territorial tiene un informe de cómo está cada residencia, lo tiene la gerencia, lo tiene Sanidad. Se lo pasamos cada día para que se tomen las medidas que sean necesarias y así vamos a continuar. Estamos también seguros de que no vamos a evitar la mortalidad que va a provocar esta infección. Pero quiero que sepan todos los ciudadanos de Castilla y León que sus mayores están cuidados permanentemente, vigilados permanentemente y que estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance para disminuir en la medida de lo posible el sufrimiento que está generando esta situación. Javier Fraile, Salamanca, 24 horas. En el centro de atención a personas con discapacidad psíquica de la Salle, en Salamanca, ha fallecido ayer un residente y otras 17 personas están aisladas. ¿Se ha tomado desde la Junta alguna medida con este centro que lleva reclamando EPIS desde hace una semana para intentar evitar precisamente lo que les acaba de suceder? Bueno, como con todas las residencias y los centros de los que somos titulares, es un centro del que titula la consejería. Desde el primer momento ha tenido el material necesario del que hemos dispuesto. Están incluidas en todos los repartos de material. Le insisto, hacemos un seguimiento diario. Eso no va a evitar la mortalidad. Si nosotros dijéramos que estamos seguros de que se va a evitar la mortalidad, les estaríamos mintiendo. Ahora mismo, como le digo, tenemos 100 fallecidos en las residencias. Tenemos 442 ingresados acumulados. Sabemos cuál es la mortalidad en este grupo de pacientes. Esperamos una mortalidad por encima del 15, 16, 17% en pacientes por encima de los 80 años. Si hay 442 es fácil hacer la multiplicación. Esto sucede, esto va a suceder. Pero estamos tomando todas las medidas necesarias para evitar y para intentar disminuirlo. Quiero que la gente sepa una cosa también. Estos días hemos hecho un cálculo de nuestra mortalidad acumulada en estas dos primeras semanas por 100.000 habitantes en esta comunidad. Comparándola con las comunidades que son homologables a nosotros en tasas de incidencia. Comparándola con Madrid, con Cataluña, con País Vasco, con Rioja, con Castilla-La Mancha, que es muy parecida a nosotros en población y en tasa de incidencia. Y he de decirles que la tasa de mortalidad acumulada a día de hoy por 100.000 habitantes en la comunidad de Castilla y León es la más baja de todas esas comunidades. Eso no quiere decir que esto se vaya a mantener así, pero quiere decir que estamos haciendo lo posible porque esto sigue así y que estamos monitorizando día a día cómo van los resultados, cómo van nuestras medidas. Insisto, la situación es la que es y es muy fácil de comprender la ansiedad y el temor de todas esas familias. Vamos a agrupar dos preguntas que se refieren a residencias de Soria. Las hacen Fernando Corte, de Castilla y León Televisión, y Álvaro Hernández, de la cadena SER. Se refieren a la situación de la residencia de Los Royales, también Ángel de la Guarda de Soria, donde han fallecido 21 personas en marzo. Y, en general, a la elevada cifra de contagios que hay en esa provincia. Preguntan a qué puede deberse. Bueno, con respecto a la situación en Soria, en concreto en la provincia, es una provincia limítrofe con La Rioja, es la provincia de mayor tasa de incidencia de toda España. Y, por tanto, dentro de la distribución epidemiológica de la enfermedad, no es sorprendente la tasa de infección que hay en Soria, a pesar que, insisto, que nosotros hemos intentado tomar todas las medidas necesarias desde el primer momento. Con respecto a las residencias de Los Royales y al campo de Ángel de la Guarda, decirles que ahora mismo residentes confirmados en Los Royales, en la residencia hay siete, ingresados en el Hospital Santa Bárbara hay dos, permanecen ingresados en la observación sesenta y nueve residentes. Se ha incrementado la contratación de personas con la ampliación de veintiún contratos de jornada reducida a completos, auxiliares de enfermedad y personal de servicios. Se ha asimilado personal de los centros de día a la residencia de Los Royales, suponiendo ello el refuerzo de dieciocho auxiliares, dos terapeutas ocupacionales, una enfermera y un fisioterapeuta. También se han incorporado tres trabajadores sociales y una fisioterapeuta del centro base para mejorar la atención telefónica con los familiares, así como un psicólogo de este mismo centro para la atención emocional de los residentes. También se han contratado ocho auxiliares de enfermería, diez personal de servicios y una enfermera a media jornada. Además, en la jornada de mañana se incorporarán dos auxiliares más del servicio de estancias diurnas de Albazán. Hay que tener en cuenta que prácticamente la totalidad de los fallecidos presentaban patologías previas severas, pero la mortalidad es la que es. Insisto, nuestra mortalidad acumulada en todos los centros en este momento, y estamos seguros que no va a ser así dentro de dos semanas, pero en este momento no es muy diferente en la globalidad de los centros. Con respecto al CAMP de Ángel de la Guarda, la situación a mediodía de ayer era la siguiente. Hay nueve residentes positivos, COVID-19, hay cuatro residentes ingresados en el Hospital Santa Barabara, entre ellos uno de los nueve que han resultado positivo, y están aislados en observación otros 65 residentes. También aquí se ha incrementado la contratación, con ampliación de contratos de jornada de reducida completa, de tres cuidadoras y un personal de servicios. Se ha incorporado un médico de la Unidad de Avaloración de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, un médico y dos enfermeras del Servicio Territorial de Sanidad, dos enfermeras y una cuidadora del Centro de Educación Especial Santa Isabel, y cinco personal de servicio y dos ordenanzas de las residencias juveniles. Además, se han contratado otras 14 cuidadoras y dos de personal de servicios y una ordenanzas. Visitación Andrés, Agencia ICAL. Ante la dramática situación de fallecimientos de ancianos, usuarios de residencias, ayer mismo se pedía ayuda desde La Bañeza. ¿Nos pueden informar si se han implementado medidas como la medicalización de esos centros, entre otras, cuál sería en este momento su radiografía para contener lo que estamos viviendo en ellas? Bueno, todas las residencias cuentan con el apoyo de los equipos COVID, también en La Bañeza. Le insisto, todas ellas están monitorizadas, a todas ellas se les da respuesta, se está proporcionando material a todas ellas. Pero le insisto, hay 53.000 personas viviendo en residencias en esta comunidad. Hay, a día de hoy, de esos 53.100 personas que han fallecido por la infección, hay confirmados 442. Y una cosa para añadir. Se está planteando un hotel en La Bañeza para aquellos residentes que no han estado en contacto, que están sanos, que no tienen ningún problema, para intentar, en los que sí lo tienen, mantener el aislamiento en esa residencia. Vamos ahora con las preguntas que han ido llegando durante la rueda de prensa y hay bastantes. Comenzamos. Pablo Lago, director del Mundo de Castilla y León. Para el vicepresidente, usted ayer en un vídeo en Twitter vaticinó que esta crisis va a ser larga. ¿Cuándo cree la Junta o provee el comité de expertos que llegará el pico de la curva? ¿Qué cuantía de contagios traerá? ¿Y cuántos contagios sospechan que sufrirá Castilla y León y muertes? Porque algunas comunidades ya están ofreciendo las estimaciones que ellos manejan. Bueno, hay varias estimaciones de crecimiento de la curva. Cuanto más lejanos del pico, mejor lo habremos hecho. Menor tasa de mortalidad tendremos. Calculamos como la parte más alta de la curva, probablemente primera semana de mayo, segunda semana de mayo, pero ahora mismo es difícil de decir porque la situación, insisto, la estamos monitorizando día a día. Hacer previsiones sobre mortalidad global ahora mismo es muy arriesgado. Muy arriesgado, muy arriesgado. Castilla y León lleva 200, España lleva 4.000. Hemos superado las peores expectativas. Insisto que nosotros nos estamos comportando en tasas de mortalidad mejores que la media, pero no nos serviría de mucho que hiciéramos ahora previsiones más o menos apocalípticas. Yo creo que eso no nos ayuda a nadie, ni ayuda a la población, ni nos ayuda a nosotros. Nosotros estamos trabajando por disminuir la mortalidad cada día y nuestra obsesión durante todas estas semanas va a ser que cada día nos mantengamos en las cifras mejores, que cada día las cifras sean mejores, que cada día en esta comunidad monitoricemos que nuestros resultados van siendo mejores y vayamos corrigiendo cada día para que cuando llegue el final, que sea el momento del análisis, veamos qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal y cuáles son las previsiones. La situación es una situación muy preocupante en el conjunto del país. Las cifras hablan por sí solas, pero también tienen que saber los ciudadanos de esta comunidad que en este momento nosotros estamos, en mitad de una situación dramática, comportándonos de una manera bastante mejor que en la media de las comunidades más afectadas. Para la consejera Santiago González, el día de Valladolid. ¿Qué capacidad de puestos UCI hay en condiciones normales en los dos hospitales de Valladolid? ¿Y cuál sería la capacidad máxima tras llevar a su último escalón los planes de contingencia de ambos hospitales? Bueno, la capacidad UCI general en Valladolid, vamos a ver. Estamos ahora mismo con una capacidad para la UCI en estos dos hospitales que están en torno al 50-60%. Eso en capacidad UCI extendida. Es decir, la UCI, la capacidad de la UCI normal, los dos ya la han superado y los dos ya están utilizando Utilizando urpas, utilizando otros recursos como las reas y las urpas para extenderse. Quique Yuste, el norte de Castilla de Segovia. ¿Existe forma de concretar con exactitud la cifra de fallecidos en cada provincia? Al contarse por separado los que residen en geriátrico y los que mueren en el hospital, la suma puede producir desfases al contabilizarse dos veces a algunas personas. Efectivamente. Es decir, nosotros por una parte lo que hacemos es contabilizar fallecidos con casos confirmados y ese caso confirmado puede estar en una residencia, en un hospital o en su domicilio. Si contabilizas los casos de la residencia, pues alguno puede duplicarse. Efectivamente, la cifra puede estar discretamente sobreestimada. Cristina Ortiz, El Correo. Ayer se montó una carpa de triaje en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda. ¿Qué equipamiento va a tener y cuándo va a empezar a funcionar? Inicialmente se planteó montar un hospital de campaña. ¿Se ha descartado esa opción? Y si es así, ¿cuál es el motivo? ¿Y cuántos positivos hay confirmados en Miranda? Bueno, en Miranda hay 82 positivos. Está manteniéndose de una manera muy, muy contenida. En Miranda estamos haciendo, como en el resto de sitios, estableciendo alternativas en el caso de que estuviéramos sometidos a un incremento descontrolado. Pero no parece el caso. Pero como en otros sitios están apareciendo, estamos montando recursos por si acaso se produjera esta situación. Pero yo estoy contenta porque Miranda está contenida. Miranda nos demuestra que mientras en el resto de la comunidad hay un crecimiento en torno al 18-20%, Miranda se ha mantenido siempre en menos del 15%. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Pues que han hecho bien la cuarentena, que tienen que seguir haciéndola bien, que no nos podemos relajar y que la tenemos que seguir extremando. Carolina Tabanera, COPE Castilla y León. ¿Hay algún protocolo para que los médicos indiquen a sus pacientes que finaliza su cuarentena o aislamiento? Algunos médicos dicen que hay desinformación al respecto y esta próxima semana algunos pacientes ya habrían cumplido con el periodo de aislamiento exigido. Bueno, los protocolos, dado que va cambiando la situación de la enfermedad, hemos pasado en diferentes fases, los protocolos se adaptan. Pero los protocolos son los protocolos del ministerio, los protocolos están colgados en la página del ministerio, los protocolos se extienden y se aplican en todos los hospitales de manera similar. Gracias, señor presidente. Sergio Jorge, de la nueva crónica de León. ¿Cuántos respiradores hay en el Complejo Asistencial Universitario de León y en el Hospital de Ponferrada y cuántos están utilizando? Sabemos que son datos muy concretos. Los datos concretos, bueno, pues, a ver, en el Hospital de León. Sí, perdón. En el Complejo Asistencial Universitario de León y en el Hospital de Ponferrada. Bueno, en el de Ponferrada, 25. Y en el de León y en el de León, 40. Seguimos. David Alonso, de los periódicos del Grupo Promecal. ¿Ha recibido en Castilla y León alguna remesa de los test rápidos comprados por el Gobierno y que están dando fallos? De ser así, ¿les han transmitido los profesionales sanitarios de aquí quejas sobre sus resultados? No hemos recibido los test antigénicos rápidos. Lo que sabemos aquí es lo que se está publicando en todos los sitios y es que tiene una sensibilidad del 30% y una especificidad del 100%. Es decir, no son tan magníficos como pensábamos en un principio. Rafa Daniel, del Economista. Insiste en las compras realizadas por la Junta en China y si hay también ese tipo de test y en caso afirmativo del mismo proveedor. Sí, no. Lo que nosotros hemos comprado en China, los test que teníamos pendientes eran test de PCR, que esperemos que lleguen en el siguiente vuelo que tenemos retado. No hemos comprado test rápidos y todo lo que se ha comprado está aún pendiente de llegar. Esperamos que en tres días o cuatro. Adrián del Cura, Soria Televisión. ¿Soria dispondrá del llamado COVID-Auto? Las residencias de la provincia cuentan con problemas de material para los sanitarios que atienden a los mayores. ¿Se está priorizando que llegue ese material de EPIS a las residencias? Bueno, contesto yo a la primera parte. COVID-Auto lo determina cada uno de los gerentes según el espacio que tienen y si tienen dificultades para que los equipos COVID puedan ir a los diferentes domicilios a recoger las muestras. De momento no está previsto. Con respecto al material de protección, como les hemos dicho, se distribuye diariamente a las gerencias territoriales y ahí la prioridad es naturalmente por número de residentes, número de residentes afectados. Ricardo García Ureta, El Mundo de Burgos. ¿Llevará el personal de enfermería el peso de la atención al paciente en el Hospital de Campaña de Aranda? ¿Por qué no se contrata personal sanitario para otros hospitales de campaña, como sí se hace para el de Valladolid? ¿Y por qué el de Aranda echará a andar con médicos reclutados de entre los ya destinados en la ciudad, donde es sabido que faltan facultativos? ¿Qué tipo de paciente se derivará a ese hospital de campaña? Bueno, pues los tipos de paciente que se derivan a los diferentes recursos se determinan según la situación del paciente y si lo que se decide es que sean pacientes convalescentes o pacientes que están en una situación más de cuidado que de asistencia médica, pues son atendidos más por enfermeras que por médicos. Eso se decide en cada uno de los hospitales y de las gerencias, pero en principio lo tienen bastante bien determinado el profesional que necesitan. Y cuando nosotros hacemos llamamientos para los profesionales, pues es porque realmente en esa zona se necesitan y personal de enfermería y personal auxiliar, pues sí que lo necesitamos. Y también profesionales médicos y estamos procediendo a lo que hemos dicho durante estos días, a las contrataciones de residentes de último año, etc. Pero insisto, que ha de quedar claro que ahora mismo, para que la gente lo entienda, solo hay un área sanitaria, que es la comunidad. Estamos desplazando profesionales de unas provincias a otras cuando es necesario, todos los medios se van a poner. No existen ahora mismo, nada más que, como siempre, ciudadanos iguales en la comunidad, se van a disponer los medios con equidad. La gente tiene que tener la absoluta seguridad de que los medios se van a distribuir con equidad. En esta situación no existe ninguna otra alternativa. Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. Para la consejera de Sanidad. Dado que hemos preguntado al Departamento de Comunicación y no se nos ha trasladado la información y como se trata de un caso con una enorme repercusión, incluso en medios nacionales, dada también por el vídeo que hicieron circular en las redes los propios sanitarios, quisiera saber por qué se decidió la salida de la UCI de la paciente del clínico y cuáles fueron las causas que provocaron su muerte en planta apenas 36 horas después. Bien, salir de la UCI no significa estar curado. Es decir, y cuando tú estuvas a un paciente significa que ya no necesita respirador, pero eso no quiere decir que el resto de su patología esté controlada. Por desgracia, a las 36 horas de haberse producido esta salida, esta paciente se complicó y se produjo el desenlace fatal. Pero salir de la UCI no significa estar curado. Extubar significa que tú puedes respirar por ti solo, pero no quiere decir que estés curado. Y las complicaciones de esta enfermedad aparecen y cuando aparecen, pues a veces tienen estos desenlaces fatales. Sonia Díaz, Europa Press. Ha hablado de la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. ¿Nos puede concretar cuál es esa tasa en Castilla y León y cuál es la media de España? Bueno, eso es un cálculo que hicimos ayer sobre la mortalidad publicada ayer. Nosotros estábamos alrededor del 6,8 por 100.000 habitantes. Había comunidades como Madrid que estaban por encima del 27, si yo no recuerdo mal. No tengo aquí los datos. Es un cálculo que hemos hecho nosotros sobre lo publicado. Hay otras comunidades que están en el 12. Depende mucho de cada comunidad. Naturalmente, esa tasa hay que relacionarla con la tasa de incidencia. Es decir, número de enfermos por 100.000 habitantes que hay. Y entonces, solo hay alguna comunidad comparable en tasa de incidencia, como sería Castilla-La Mancha. En lo cual, nosotros también estamos bastante mejor. También esa tasa de letalidad había que ajustarla por la edad. Nosotros tenemos una edad muy superior. Pero, en resumen, lo que queremos decir con esta tasa, que es un cálculo pedestre hecho en casa con una calculadora, la población y la tasa de incidencia, es que en nuestra monitorización diaria de cómo van los resultados y nuestros resultados de mortalidad, la comunidad se está comportando relativamente mejor que la media. Lo cual no nos hace estar satisfechos, sino que nos hace estar vigilantes, que es lo que tenemos que estar. Vamos con las dos últimas preguntas. La primera de ellas para el vicepresidente. Es de Pedro Hernández, de Salamanca, 24 horas. Cuando dice que la curva alcanzará su nivel más alto en la primera semana de mayo, ¿se refiere a Castilla y León o al conjunto de la pandemia? ¿Prevé que las medidas de cuarentena se van a prolongar entonces hasta mayo o junio? Te insisto que hacer previsiones ahora no es el momento. Yo me encantaría equivocarme y que fuera mucho después. Si fuera mucho después de la primera semana de mayo, quería decir que nuestro confinamiento había funcionado y que nuestra distribución había conseguido aplanar la curva. Cuanto más se aplane la curva, más tarde será el pico. Y, por tanto, esa es una estimación que hacen desde cálculos matemáticos varias personas, pero no podemos tomarlo como una predicción. La segunda parte de la pregunta era… Perdón, sobre… Sí, la segunda parte es si prevé que las medidas de cuarentena se van a prolongar… …hasta mediados de mayo o hasta junio. Casi seguro que sí. Y cerramos con Carlos Gil, de la opinión de Zamora. Querría saber si es verdad que hay miles de pantallas metidas en cajones a la espera de la homologación de sanidad. No, con respecto a las pantallas, es decir, que las pantallas es un mecanismo bastante seguro, que es decir, que así como las mascarillas sí que necesitan una mayor homologación, las pantallas el acetato yo creo que se está distribuyendo sin más, porque es una medida de barrera física, que es decir, que es evidente su eficacia. No necesita, como pudieran necesitar, por lo menos en el mismo nivel de intensidad, las mascarillas. Y es acetato, es decir, que no tiene ningún riesgo.